La final del décimo séptimo concurso bíblico, nuestro interés por la palabra sube, nuestro nivel sube, el mayor número de miembros en la historia del concurso, compitieron, compitieron 110 miembros, un billete de viaje a Tierra Santa para el que obtendrá el gran premio. ¿Quién será el rey del concurso bíblico? Espero su apoyo y oración por la final del décimo séptimo concurso bíblico. El 35º aniversario de nuestra iglesia está cerca. En el evento de la fiesta de la víspera se presentará el documental musical Mamid, donde pondremos recordar la historia y la visión a lo largo de 35 años. Un tiempo donde sentiremos la felicidad en la ribera de arena de oro y plata en la Nueva Rosalén. Espero que disfruten de la felicidad de la Nueva Rosalén a través de la presentación del 35º aniversario. Nuestra pasión por el Señor no puede parar. La oración especial de Daniel, en donde nuestro corazón cambiará, se realizará por 42 días. Del 9 de octubre al 19 de noviembre, la señora Bonimni, la directora del Centro de Oración, dirigirá dicha reunión. Espero que no abandonen esta oportunidad bendita de ser los frutos del pastor principal. El huracán mayor Irma está avanzando hacia la Florida tras devastar el Caribe. Si hay algunos que todavía quedan en casa, abandonen enseguida. No podemos salvarlos luego de la llegada de Irma. Hay que tomar en serio este huracán nuclear. Nadie puede atravesarlo con coche. Irma de categoría 5 fue declarado desde el Atlántico. El huracán Irma había barriado las islas orientales del Caribe y además estaba pasando hacia la Florida con vientos de 300 kilómetros por hora. Ya se declaró la orden de evacuación a los 20 millones de habitantes de la Florida. La situación no se ha comparado con los 7 años de la tribulación que el pastor dijo. Pero lo imaginé al orar al Dios del Padre, Dios del pastor, me sentí cómodo. Nunca me preocupé. Era porque yo creía que si el pastor principal oraría, la oración protegería nuestra iglesia, nuestra ciudad y hasta los habitantes de la Florida también. Las ovejas del pastor se salvaron con fe en medio de una gran confusión. Dios Padre todopoderoso, este gran desastre llegará ahora a los Estados Unidos. protege a los siervos del Señor, los misioneros, las ovejas, quienes aman a Dios Padre. Padre, este huracán de quinta categoría que disminuye a la cuarta, tercera, segunda y primera categoría y que se extinga. Obra con tu poder, Padre, que sea glorificado Dios el Padre de los ejércitos. Toda la gloria sea para ti. El poder de la recreación que hace temblar el mundo. La gran obra asombrosa que nadie puede hacer. El record del pastor que mueve el tiempo. Se manifiesta mediante la voz original hacia las almas. El gran poder del pastor principal. El pasado agosto, el gran huracán Arbay había devastado el estado de Texas en los Estados Unidos. Las lluvias torrenciales y el viento fuerte dejaron más de 60 muertos y daños incalculables, por lo cual el estado de Texas tiene partes que fueron derivadas totalmente. Sin embargo, días después del paso del huracán Arbay, el huracán Irma empezó desde el Atlántico. El día 6 de septiembre, en la madrugada, este huracán el mayor que jamás se haya registrado con categoría máxima de 5 fue deparando las islas del Caribe. Primero, la isla de Barbuda fue devastada por Irma, por lo cual muchos perdieron la vida y la mayoría de la isla fue derivada. El Irma siguió recorriendo hasta Haití, las Bahamas, Cuba y las islas del Caribe. Las predicciones indicaban que el huracán devastaría el sur de la Florida y declaró el estado de emergencia nacional como también ordenó la evacuación de los 20 millones de habitantes. Todo habitante de la Florida debe prepararse contra el huracán. No tenemos tiempo, deben prepararse enseguida. Desde que vivo aquí, vi el gran huracán por primera vez. Viéndolo, me imaginé los siete años de la gran tribulación. Era porque se fue toda la luz y no pudimos comprar el gas ni agua por causa de la situación. Me imaginé cómo sería la gran tribulación. Las predicciones indicaban que el huracán iría recorriendo la Florida del Norte a las 10 de la noche. Aquí estamos en el centro de la santificación mundial a la una de la tarde. Especialmente, pedimos la oración al Dr. Jerogny para que el centro y todos nosotros en la Florida podamos ser protegidos. Amado pastor, los que experimentaron el poder de recreación revelaron su fe. Amado pastor, los hermanos en la Florida están sufriendo por el huracán Irma que llegará al fin de semana. Por eso, le pedimos oración. Y amado Dr. Jerogny, el alcalde de la Florida ya declaró el estado de emergencia. El centro de la santificación mundial se está preparando. Por eso, los pastores de aquí y yo, le pedimos la oración. Amado pastor, le pedí la oración para que Dios y el Padre proteger a aquí. Al igual que Dios protegió a los israelitas en la tierra de Cosén, el daño será hermanos de Washington, el misionero. y toda América del sur, templo de oro. Entonces, los hermanos que habían experimentado el poder de la recreación mostraron su fe como es. Amado pastor, por favor, hora por la fracán que desaparecerá. El pastor principal que recibió una petición de oración oro para la extinción de fracán Irma a las 7, 20, 45 de la noche, el viernes del 8 de septiembre, hora local. Dios Padre, Joba, de los ejércitos, tu hijo oro, este fracán de quinta categoría, llamado Irma, se dirige a ese país a una velocidad de 290 kilómetros rumbo hacia la Florida en los Estados Unidos. Los misioneros y las obvias de los Estados Unidos pidieron oración para la extinción del fracán. Ahora, pon tus manos que trasciende el espacio del tiempo. Padre, quien sabes todo, ruego que este fracán se extinga. Padre, ahora son las 7 y 45 de la noche del 8 de septiembre. Responde a mi oración. Ruego para que se extinga con tu poder. Padre, este fracán de quinta categoría que disminuye a la cuarta, tercera, segunda y primera categoría y que extinga. Dios Padre, Jehová, de los ejércitos, ruego que manifieste tu poder. Solo tú puedes hacerlo y ayudarlos para que muchos tengan fe por esta señal. Ayudarlos para que se den cuenta que todo está en la providencia de Dios. Padre, dales la paz. Da la paz a todos. Ayudarlos, no para que se encuentren en medio de desastres. Protege a las iglesias. Tu hijo ha orado. Padre Dios, Jehová, de los ejércitos, protege a los siervos del Señor, los misioneros y las ovejas, que sea glorificado. Dios Padre de los ejércitos, muchas gracias. Oro en el nombre de nuestro genero Cristo. Amén. Después de la oración del pastor principal, la obra asombrosa de recreación se manifestó. Irma parecía que no podría calmar su actividad. Al principio, los meteorólogos pronosticaron que el vórtice llegaría al estado de la Florida. Luego de mantenerse en la quinta categoría, subiría hacia la costa del estado al norte junto con las olas de fuerte marea. Luego de la oración, de repente, se debilitó a la cuarta, tercera, segunda y primera categoría paulatinamente. Según la oración del pastor principal, junto con la voz original, el clima y la presión atmosférica obedecieron a la oración del pastor principal. Entonces, después de la oración del pastor principal, como están las familias de Mamie, supuestamente el huracán Irma pasaría por la parte este de la Florida y sería una gran catástrofe. Sin embargo, por la oración del pastor principal, cambió su ruta al oeste y por el viento muy fuerte, el ojo del huracán desapareció y su velocidad llegó a debilitarse. La obra de la oración del pastor principal es maravillosa. Por su oración, el huracán Irma que marchaba al norte cambió su ruta y el hermano Luis que vive en Miami me envió un e-mail lleno de felicidad. Amados hermanos, pudimos estar en casa porque escuchamos la noticia oriente de que el huracán se movía al noroeste. Además, el sábado por la noche pudimos saber que nuestra ciudad ubicada en el de Eid, County de Miami, ya no era un área de peligro total. De saber que fuimos protegidos en el espacio del pastor, doy gracias por la protección de Dios Padre. El 14 de septiembre de 2017. Además, cuando el huracán Irma pasaba por Nápoles, se debilitó a la tercera categoría. Sin embargo, el viento y la lluvia eran muy fuertes. La diaconisa una televidenta del canal SN confesó que puede ser protegida en el espacio del pastor. Escuché que el huracán Irma de tercera categoría iba a venir a Nápoles. Nos alertaron para que evitáramos salir durante una semana. Vivo cerca del río, por eso me advirtieron. Sin embargo, el pastor Tung Choshin predicó el mensaje en el culto del miércoles sobre el huracán. Por eso oraba para recibir la ayuda de Dios Padre del pastor. Estaba en paz y creo que estoy protegida en el espacio del pastor. Un día soplaba un viento muy fuerte y cuando yo oré el viento se calmó. Además, normalmente el río se inunda cuando llueve mucho. Sin embargo, no se inundó y disminuyó. Pude saber que el lugar donde está queda a 30 minutos de mi casa se inundó mucho y por eso la gente toma el barco para pasar. Por eso, pude reconocer que por la oración del paso principal el clima está muy adorable cerca de mi casa. el fracán pasó muy rápidamente por mi ciudad y no hubo ningún daño. Los hermanos de Mammin son muy bendecidos. Es que pueden ver al paso principal cara a cara y escuchar el Evangelio de Santidad. Cuán bendecidos son mi paso principal y gracias. nos vemos luego en Seúl. Estamos protegidos en el espacio de nuestro pasto principal. Lo amo. después de pasar por Nápoles el huracán Irma llegó a ser de segunda categoría y el Centro Global de Santidad ubicado en Nospot también fue protegido sin ningún daño. Cuando confiamos en la oración del paso principal Dios Padre nos muestra su gran milagro otra vez. El Centro Global de Santidad fue protegido en forma segura. Además todos los hermanos y los pueblos también fueron protegidos. Dios Padre respondió a la oración del paso principal y obró mediante el milagro. Vivo en la ciudad de Northport en el oeste de la Florida. No podía evacuar con mi marido enfermo. Sin embargo oré con el pañuelo poderoso del paso principal en mi casa y creí completamente que podríamos ser protegidos en el espacio del pastor. Le dije a mi marido que estaríamos bien por la oración del pastor. Aunque el fracán Irma pasó por el centro de la ciudad no hubo ningún problema. Problema. Como el paso principal oro no se daño ni un árbol cerca de mi casa. doy toda la gloria a Dios Padre. Gracias al paso principal que oró por nosotros. Además el huracán Irma se debilitó a primera categoría y ya no era el huracán sino era una tormenta tropical. Lo sorprendente es que se pronosticó que la región de Tampa ubicada cerca del mar también tendría un segundo daño por el tsunami sin embargo el agua del mar salió por el contrario y por eso el hijo de misionero Robert Johnson fue protegido en el espacio del pastor. Creo que la oración del paso principal cambió la ruta del huracán. El huracán Irma pasó por una ruta que no afectó en lo mínimo. Mi hijo Robin trabaja como enfermo en un hospital ubicado en Spring Hill a unos 64 kilómetros de Tampa. El hijo estaba en el hospital como parte del equipo de emergencia de médicos. Se pronosticó que el huracán y el tsunami iban a afectar a la región donde mi hijo vive. Pedimos la oración por los enfermos al anciano Sangoni, los trabajadores y los inmigrantes del pueblo. Luego el huracán Irma se debilitó. Diferente al pronóstico la ruta de Irma cambió y la ola también se debilitó de 4.5 metros a 1.5 metros. El pueblo fue protegido en el espacio del paso principal y no sufrió ningún daño y la luz no se ha apagado. Paso principal, ahora son las vidas en peligro y la economía de la Florida disminuyeron al mínimo. Paso principal, lo amo. Finalmente el superhuracán Irma desapareció el día 11 completamente. El hermano Angu Kachari un televidente del canal SN envió un saludo dando gracias porque fue protegido sin daños y expresó que el huracán era como un viento suave. En el espacio del paso principal aquí no se apagó la luz, solo soplaba un viento muy suave. Doy gloria al Señor y gracias a la iglesia mamín que oro. Aunque ellos estaban entre la espada y la pared, solo confiaron en el poder de la recreación del pastor principal y actuaron con fe. además por el amor del pastor principal que no deja ni un alma, se pudo ver como obro el poder de la recreación que puede controlar hasta la temperatura la presión atmosférica. Pastor principal, gracias por salvarnos, gracias por salvarnos del huracán. si no fuese por la oración del pastor, muchas ciudades de la Florida estarían convertidas en cenizas. En lugar de los hermanos de mi iglesia, las iglesias rusas, doy gracias. Pastor principal, muchas gracias y lo amo. Pude experimentar como las ovejas de paso principal somos protegidos, cuán bendecidos somos en el espacio del pastor y además determina otra vez que debemos ser más fieles al ministerio del pastor con más fidelidad para el reino y la justicia de Dios Padre en este último tiempo. y muchas gracias otra vez a Dios Padre que nos protegió y al pastor principal que oró con lágrimas por nosotros. La mayoría de las personas evacuaron a otros lugares ante el fuerte huracán Irma, algo que no se podía imaginar. Sin embargo, los miembros de Mami tenían fe de que ellos pueden ser protegidos en el espacio del pastor principal. De esta manera, ¿qué cosa les motivó para tener la confianza en el poder de recreación? Esto es porque hemos experimentado y visto innumerables obras del poder del pastor principal desde la apertura de la iglesia. Dios el Padre controlaba el clima si era necesario en su reino. Por ejemplo, según previsión del tiempo, tuvieron los eventos de la iglesia el étero de verano, pero hemos visto que disfrutábamos muy en tiempo el tipo se desvaneció o cambió su rumbo. En especial, hemos experimentado el gran poder de Dios a través del retiro de verano realizado cada año. En el primer retiro luego de la apertura de la iglesia, hemos experimentado un milagro. Para hacer primer paso con fe, la lluvia y el viento pararon. En el mes de julio en 1986, después del retiro realizado en la isla de Ulun, cuando regresamos a Seúl, un fuerte tifón llegó al mar, pero Dios estaba con nosotros, más bien la ola empujaba el barco, entonces pudimos llegar a Seúl más rápido. El octavo tifón elix estaba subiendo por el mar del norte de Taiwán, por eso algunas ciudades no podían funcionar. Dios nos protegió en el lugar de retiro aunque llovía bastante en los alrededores. En el mes de julio de 1989, el tifón llamado Judy estaba subiendo al oeste hacia el lugar del retiro furiosamente. El tifón se extinguió conforme a mi oración y se canceló la alerta de tifón. La alerta de tormenta se convirtió en un aviso. Todo se hizo según mi oración explicación. El mes de agosto de 1994 el tifón número 11 Brandon se pasó y luego de unos días el tifón número 13 Doug se extinguió. Ordeno en el nombre de Jesucristo fuera nube densa y desaparece. Empecé a orar en el nombre del Señor. Las nubes densas empezaron a cambiar su rumbo y pronto desaparecieron hubo un ciclo un cielo despejado. Justo antes de la cruzada de Filipinas 2011 2001 pueden ver que Dios controlaba todo aún el clima. Según la proclamación del pastor el tifón Nara y Rekima de repente cambió su rumbo a la vez de las Filipinas por eso la cruzada se llevó a cabo exitosamente bajo un clima fresco. El mes de agosto de 2004 el tifón llamado Songda que estaba subiendo al norte como un ciclón se extinguió. En 2007 el tifón Nari el peor de todos arrasó la isla Jeju y se extinguió en la zona interior. El 31 de agosto en 2008 la cuarta categoría de huracán llamado Gustavo estaba cerca de Nueva Orleans en los Estados Unidos. Luego de la oración del pastor parecía que aumentaba a quinta categoría pero se debilitó a tercera categoría segunda y primera finalmente se convirtió en tormenta tropical y se extinguió. En 2010 el tifón llegó como siempre el tifón número 4 llamado Denmu se extinguió. En 2009 el circulón Water en la India estaba cerca de la zona de Puducheri ciclón desaparece que se extinga a finales del mes de agosto en 2011 el furacán Ayrin amenazó la costa del este de los Estados Unidos el 28 de agosto las iglesias filiales de los Estados Unidos pidieron oración oriente para este asunto luego de la oración del pastor el furacán se debilitó después de unas horas de la oración del pastor principal en el pupito el furacán se debilitó rápidamente bajando al tormenta tropical los miembros de las iglesias filiales de la zona este fueron protegidos sin ningún daño en el mes de octubre de 2015 el huracán Joaquin llegó a los Estados Unidos pero se distinguió el mes de noviembre toda la ciudad de Chennai India no funcionaba debido a los dos ciclones en la fuerte lluvia el misionero de la India Jong-i Han pidió oración oriente al pastor al siguiente día desde la madrugada la lluvia empezó a disminuir y ellos cambiaron su rumbo por eso ellos fueron protegidos en 2003 en el retiro de verano las nubes del tifón desaparecieron a través de la voz orinal del pastor principal el 3 de agosto de 2014 se sopló viento fuerte con lluvia bajo la influencia del tifón Nakhri en el lugar de retiro se pronosticó que habría bastante lluvia pero se extinguió por la noche el pastor principal oró por eso luego de unos días pudimos confirmar el resultado por medio de las noticias a las 3 de la tarde el tifón Nakhri se extinguió en el mar del oeste fue tan rápido a las 3 de la tarde el tifón Nakhri se extinguió completamente en el mar del oeste al principio de octubre de 2016 los pastores de los Estados Unidos pidieron por la oración por la extinción del huracán de tercera categoría llamado Matthew luego de la oración del pastor principal esto se extinguió en este año el tifón número 5 llamado Noru llegaría a Corea del Sur debido a esto se pronosticó pronóstico de que llovería bastante en toda Corea pero el 3 de agosto el pastor principal oró y de inmediato su rumbo cambió al este finalmente dicho tifón se apartó unos cientos kilómetros y se debilitó por lo tanto pudimos disfrutar del letero por cuatro días bajo buen clima aparte de tifón Dios permitió la lluvia en la tierra de sequía la tierra o crío sin embargo ellos fueron protegidos no solamente los miembros de las iglesias filiales de más de cientos sino también a todos los miembros en Nepal y además a través de la oración del pastor principal se manifestaron no solamente en Corea sino también a todo el mundo Juan capítulo 14 versículo 1 dice creedme que yo soy en el Padre el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras como las palabras en la Biblia se está manifestando a través de el pueblo de Dios nadie lo negará cuando el pastor principal cumpla el ciento por ciento del poder de recreación los reyes que controlan todo el mundo vendrán donde el pastor principal a fin de experimentar el gran poder el terremoto la explosión del volcán las enfermedades epidémicas Dios me dijo que cuando las cabezas del país lo piden y orara por eso Él se manifestará Dios orará según mi oración este tiempo se está acercando la misión mundial se cumplirá activamente esta es la expresión del amor de Dios Padre para salvar a todo el mundo el armamiento secreto para producir abundante fruto en los tiempos finales del cultivo humano el poder de recreación muchas gracias por el pastor principal que nos permitió experimentar el gran poder a lo largo de 35 años glorificamos agradecemos a Dios al Padre del pastor principal que obró con el poder grande y asombroso de Dios y asombroso y asombroso de Dios y asombroso y asombroso y asombroso